Acá hay una condición básica, casi la mayoría de ellas es fumadora. La mayoría de pacientes con mastitis perílcula son fumadores. Recuerden porque seguro el rey en el hospital está mejorísimo. Se ha postulado entonces que el tabaquismo se asocia con daño de los conductos subareolares con necrosis tisulares y posterior infección. Otro estudio acá les estaba mencionando, ¿no? 139 pacientes con diagnóstico clínico de mastitis perílcula, el 89% de las fumadoras. ¿Ok? Porque acá según el estudio del pecho, concentra las sustancias en el humo del cigarrillo, es decir, concentra las sustancias en el humo del cigarrillo como la cotinina. Este es un derivado de la nicotina y tiene concentraciones más altas que en los conductos subareolares y subareolares que en el plasma. Acá tienen una imagen de lo que es la mastitis perilutal con la formación del absceso y miren cómo se forma la pístula. Todos ustedes también ya conocen el concepto de pístula y busca una salida natural, generalmente perilareolar, ¿ya? Al borde de la areola salen esas pístulas. ¿Ok? Este es un producto normal. ¿Qué matismas, qué matismas, qué matismas químicas tenemos? Justamente es una infección de los conductos subareolares, es representante con inflamación periadeolar. Periadeolar. Además, la infección secundaria de los conductos inflamados puede ocurrir condicionando el daño del conducto y a la ruptura subsecuente con la formación del absceso. Estos abscesos a menudo drenan simultáneamente en el borde de la areola, como ya lo vimos en el esquema, y los abscesos recurrentes de una pístula adrenante, es decir, es una comunicación entre un conducto subareola mayor y la piel, suelen ocurrir en estas matices. Y encuentran una areola o moripito, ahí areola, que está adrenando vos. Hay unos diagnósticos diferenciales con esta, como puede ser la hectácea del conducto. Esto afecta a mujeres mayores, se afecta por distensión de los conductos, con fibrosis local. Esta lactácea del conducto se asocia con una descarga cremosa o gaseosa por los pezones y a la inversión del pezón. La inversión del pezón. Antes, o originalmente, la hectácea del conducto y la matitis peridotal se consideraban lo mismo, o eran confundidas, parte del mismo síndrome clínico, y los dos términos se usaban indistintamente. Sin embargo, la hectácea del conducto es un fenómeno relacionado con la edad, y no está asociada con inflamación o infección periabral. Y la matitis periabral también debe diferenciarse del cáncer de mama. En este caso, los cultivos son positivos en cuanto a microbiología. Son positivos para organismos patógenos, en el 62 al 85% el cultivo de esta leche. Y los más frecuentes son entapilocococos, entropococos, entertocococos. ¿Cómo manejas esta mastitis? Este ya es un problema crónico, ¿no? En el contexto de la secreción crulente de los presones se debe obtener una adicción gran y cultivo. La mitad de los casos se resuelve con antibióticos de la leche. Junto con aspiración, con aguda o incisión y drenaje de los abscesos que estén asociados. Y los pacientes con episodios repetidos de infección periabral justifican el tratamiento quirúrgico con la incisión de los conductos empleados. Otra vez, los pacientes con episodios repetidos justifican la cirugía. ¿Ya? Justifican el tratamiento quirúrgico. Y acá, el dejar de fumar, esto es una condición básica de repente para aquellas que no se están más en el periodo y son fumadores, ¿no? Para reducir el riesgo de repetir la infección. Acá hay otra más típica, el mastipis granulomatosa idiopática. Algo muy superficial sobre ella, conocida también como mastipis ovular de la granulomatosa idiopática, es una rara enfermedad inflamatoria benigna de la mama, de etiología desconocida. Esta mastipis granulomatosa es formada en mujeres jóvenes que han tenido hijos, aunque puede ocurrir en mujeres unidad. No hay un mayor riesgo de cáncer de mama posterior en pacientes con mastipis granulomatosa. Es una lesión benigna de la mama. Las manifestaciones clínicas pueden presentarse como una masa inflamatoria periférica de la mama. También pueden presentarse como múltiples añas simultáneas de infección periférica con abscesos, con abscesos, y o inflamación de la piel y ulceraciones superficiales, ¿no? Puede haber retención del pezón, piel de naranja y también adenomatías axilares. Esta mujer también puede desarrollar abscesos repetidos, tienen a la cronicidad durante semanas o meses. El diagnóstico, sí, acá se establece con biopsia. ¿Ya? Y la biopsia muestra esta lesión de granulomatosa centrada en el óculo de la mama, ¿no? Bueno, hay enfermedades como la tuberculosis o la sarcoidosis que pueden ingresar una mastipis granulomatosa. Pero a ver si alguien sabe cuántas sarcoidosis hay en el Perú. Realmente es muy poco. Hay algunos que nunca han visto en todas las sarcoidosis. En otros lugares, sí, en otros países se ha visto. Tal vez por una situación de raza, etc. No hay muchas sarcoidosis, muy pocas. Muy pocos casos de sarcoidosis en el Perú, ¿no? Aquí el examen de ecografía, el ultrasonido, demuestra esa masa sólida, a menudo con uno o más accesos. La mamografía puede ser subjetiva de más líquida. ¿Ya? El manejo, bueno, esta es una autolimitación de la condición inflamatoria. Por lo general toma de 9 a 12 meses para resolverse. Generalmente se puede tratar con antibióticos y un adecuado de raza. Está en controversia el uso de esteroides aquí. Y en cuanto a la emancipación quirúrgica, sigue una cicatrización lenta. Lenta, es decir, una que realmente es algo que no se recomienda. Lamentablemente son unas patologías que...